¿Qué tal compañeros? Hoy vamos a ver el tema cuerpo humano, cuerpo organizacional. Algunos autores hacen la analogía entre la organización, empresa y los organismos vivos. La analogía entre organizaciones y los seres vivos se da de la siguiente manera. Sistemas o seres vivos son aquellos que representan intercambio con el ambiente a través de entradas y salidas. Intercambian energía y materia con el ambiente. Son adaptativos para sobrevivir. La adaptabilidad es un continuo proceso de aprendizaje y de autoorganización. Célula, la planta, el hombre, la sociedad, nacen, se reproducen y mueren. Sistema organizacional. Es un sistema creado por el hombre que mantiene una interacción dinámica con su ambiente, clientes, proveedores, competencia, etc. Influye sobre este y recibe influencias de este. Es un sistema integrado por diversas partes relacionadas entre sí. Que trabajan en armonía unas con otras y que tienen que adaptarse al medio que lo rodea para poder subsistir. Tienen una vida limitada. Analogía entre una organización empresarial y un organismo. Una analogía interesante entre una organización empresarial y un organismo es comparar la estructura y funcionamiento de una empresa con el de un organismo vivo. Al igual que un organismo, una organización empresarial tiene diferentes partes que trabajan en conjunto para lograr un objetivo común. En esta analogía, se puede considerar que la alta dirección de la empresa es como el cerebro del organismo, ya que toma decisiones estratégicas y coordina las actividades de las diferentes áreas funcionales. Las diferentes divisiones y departamentos de la empresa pueden compararse con los sistemas y órganos del cuerpo, cada uno con funciones específicas para interconectadas para el buen funcionamiento de todo el organismo. Asimismo, al igual que un organismo necesita de una coordinación central para regular sus funciones vitales, una empresa requiere de una gerencia y un equipo directivo que se encarguen de planificar, coordinar y controlar las actividades de la organización. Esta coordinación central permite que la empresa se adapte a los cambios del entorno y tome decisiones estratégicas para su desarrollo y crecimiento. Además, al igual que un organismo, necesita de un sistema de sostenimiento para mantener regulados sus procesos vitales. Una empresa cuenta con estructuras organizacionales, sistemas de decisiones, jerarquías y sistemas de poder que determinan la división del trabajo, la especialización y las responsabilidades dentro de la organización. La analogía entre una organización empresarial y un organismo vivo permite comprender cómo las diferentes partes de una empresa trabajan en conjunto, al igual que las células y órganos de un organismo, para lograr un funcionamiento eficiente y adaptarse a los cambios del entorno. Esta comparación resalta la importancia de la coordinación, la estructura organizacional y la adaptabilidad en el éxito de una empresa, al igual que en la supervivencia y funcionamiento de un organismo en su entorno. El enfoque en la salud como componente integral del éxito organizacional. El aumento de la atención en la salud y bienestar de los empleados es un componente integral del éxito organizacional por varias razones fundamentales. En primer lugar, los empleados saludables y felices tienden a ser más productivos, creativos y comprometidos con su trabajo. Cuando una organización se preocupa por el bienestar de sus empleados, estos se sienten valorados y apoyados, lo que se traduce en un mejor desempeño laboral y en una mayor retención de talento. Además, la salud y el bienestar de los empleados tienden un impacto directo en la cultura organizacional y en el clima laboral. Un ambiente de trabajo positivo, donde se promueve la salud física y mental, aumenta la colaboración, la comunicación efectiva y el trabajo en equipo. Esto contribuye a crear un ambiente laboral más armonioso, reduciendo el estrés y mejorando la satisfacción laboral de los empleados. Así mismo, el cuidado de la salud y el bienestar de los empleados puede ayudar a reducir los costos asociados con el ausentismo laboral, la rotación de personal y los gastos médicos. Un programa integral de bienestar en la empresa puede incluir actividades como ejercicio físico, programas de alimentación saludable, apoyo emocional y mental y acceso a servicios de salud preventiva. Esto no solo beneficia a los empleados individualmente, sino que también impacta positivamente en la productividad y rentabilidad de la organización en su conjunto. El enfoque en la salud y bienestar de los empleados es un componente esencial para el éxito organizacional, ya que contribuye a la productividad, la satisfacción laboral, la retención de talento y la reducción de costos asociados con la salud. Una organización que prioriza el bienestar de sus empleados no solo promueve un ambiente laboral positivo, sino que también se posiciona como un empleador atractivo y comprometido con el desarrollo integral de su capital humano. Pensamiento sistemático El pensamiento sistemático es una condición básica para el aprendizaje y la innovación en las organizaciones. Al adoptar un enfoque sistemático, las organizaciones pueden comprender mejor las interconexiones y relaciones entre los diferentes elementos que las componen. Esto les permite identificar patrones, entender las causas subyacientes de los problemas y diseñar soluciones más efectivas y sostenibles. El pensamiento sistemático fomenta una visión holística y a largo plazo en la que se consideran las implicaciones de las decisiones en todos los niveles de la organización. Al comprender cómo las diferentes partes de la organización interactúan entre sí, se promueven anticipar y se pueden anticipar a posibles consecuencias y tomar medidas proactivas para evitar problemas futuros. Además, el pensamiento sistemático promueve la colaboración y el trabajo en equipo, ya que reconoce la interdependencia de los diferentes departamentos y funciones dentro de una organización. Al fomentar la comunicación y la coordinación entre los diversos actores, se facilita la generación de ideas innovadoras y la implementación de soluciones creativas a los desafíos organizacionales. El pensamiento sistemático es una condición fundamental para el aprendizaje y la innovación en las organizaciones, ya que permite una comprensión profunda de los sistemas complejos, la identificación de oportunidades de mejora y la creación de soluciones efectivas y sostenibles. Al adoptar un enfoque sistémico, las organizaciones pueden potenciar su capacidad de adaptación, aprendizaje continuo y creación de valor a largo plazo. Cooperación organizacional La importancia de la cooperación en una organización puede ser ilustrada de manera efectiva utilizando la metáfora del cuerpo humano. Al igual que en el cuerpo humano, donde diferentes órganos, tejidos y sistemas trabajan en conjunto para mantener el equilibrio y la armonía. En una organización, la cooperación entre los diferentes miembros y departamentos es esencial para lograr los objetivos comunes y mantener el funcionamiento adecuado. En el cuerpo humano, la homeostasis es el proceso mediante el equilibrio interno, regulando constantemente variables como la temperatura, el pH y los niveles de glucosa. De manera similar, en una organización, la cooperación y la colaboración entre los empleados y equipos son fundamentales para mantener la estabilidad, la eficiencia y la productividad. Cuando los diferentes departamentos y empleados de una organización cooperan de manera efectiva, se crea un ambiente de trabajo armonioso donde se comparten conocimientos, se fomenta la comunicación y se promueve la sinergia. Esto permite que la organización se adapte a los cambios del entorno de manera más eficiente, resolviendo problemas de manera colaborativa y aprovechando al máximo el potencial de cada individuo. Además, al igual que en el cuerpo humano, la falta de cooperación puede llevar a desequilibrios y disfunciones. En una organización, la falta de colaboración puede resultar en conflictos internos, falta de comunicación, baja moral y disminución de la productividad. Por lo tanto, la cooperación se convierte en un pilar fundamental para el éxito y la sostenibilidad de la organización. Al igual que la homeostasis es crucial para el funcionamiento adecuado del cuerpo humano, la cooperación es esencial para mantener la estabilidad y el buen funcionamiento de una organización. Promover la colaboración y la cooperación entre los miembros de la organización no solo fortalece el trabajo en equipo, sino que también contribuye a la eficiencia, la innovación y el logro de los objetivos organizacionales de manera efectiva. Situación práctica El siguiente cuadro muestra las áreas funcionales de una empresa minera y los órganos que intervienen en cada una de ellas. Área funcional Exploración Órgano que interviene Los ojos Para observar y analizar el terreno en busca de yacimientos minerales Área funcional La extracción El órgano que interviene Se considera el corazón Porque la principal fuente de la actividad, así como también los brazos y manos, son los que extraen el mineral y lo necesario para los trabajos. Área funcional Procesamiento Órgano que interviene Área funcional Área funcional Seguridad y salud Seguridad y salud ocupacional Los sistemas de la actividad, son los que extraen el mercado y los que extraen el mercado. Los sistemas corporales, al ser comparados con una empresa minera, pueden influir de manera significativa en las finanzas y los recursos humanos de la organización. En el caso de las finanzas, podemos hacer una analogía entre el sistema circular y el sistema circular y el sistema circular. Y el flujo de capital Y el flujo de capital dentro dentro de la empresa, así como el sistema circulatorio, transporta sangre y nutrientes a todas las partes del cuerpo. El flujo de capital financiero es esencial para mantener en funcionamiento todas las áreas de la empresa minera. Una gestión financiera eficiente sería como un sistema circulatorio saludable, asegurando que los recursos económicos lleguen a donde más se necesitan y se optimicen para el crecimiento y la sostenibilidad de la empresa. En una empresa minera, el Departamento de Exploración Geológica trabaja en estrecha colaboración con el equipo de planificación minera para identificar y evaluar los yacimientos minerales. La interdependencia entre estos departamentos es crucial para garantizar que la extracción se realice de manera eficiente y rentable, ya que la planificación minera depende de la información precisa proporcionada por la exploración geológica. El Departamento de Operaciones Minera colabora con el equipo de mantenimiento de maquinaria para garantizar que los equipos y maquinarias utilizados en la extracción de minerales funcionen de manera óptima. La interdependencia entre estos departamentos es esencial para evitar tiempos de inactividad no planificados y mantener la productividad en la operación minera. El Departamento de Seguridad Minera trabaja en conjunto con el equipo de recursos humanos para implementar políticas y procedimientos de seguridad en el lugar de trabajo. La interdependencia en estos departamentos es fundamental para garantizar un ambiente de trabajo seguro y saludable para todos los empleados, ya que la seguridad en la operación minera es una prioridad constante. Estos ejemplos ilustran cómo la cooperación organizacional en una empresa minera demuestra la interdependencia entre los diferentes órganos o departamentos de la organización, destacando la importancia de trabajar en conjunto para lograr los objetivos de manera eficiente y segura. El Departamento de Seguridad Minera